Palabras de oficina en inglés y español. Things you can find in an office. Hoy vamos a aprender 15 cosas que puedes encontrar en una oficina. So, let's start. Empecemos. Number one. Desk. Escritorio. Desk. Desk. Desk drawers. Gavetas del escritorio. Desk drawers. Desk drawers. His desk is always messy. Su escritorio siempre está desordenado. His desk is always messy. Desk. Escritorio. Desk. Number two. Office chair. Silla de oficina. Office chair. Adjustable office chair. Silla de oficina ajustable. Adjustable office chair. Adjustable. Adjustable office chair. Her office chair is very uncomfortable. Su silla de oficina es muy incómoda. Her office chair is very uncomfortable. Office chair. Silla de oficina. Office chair. Number three. Notebook. Cuaderno. Notebook. Notebook. Notebook tabs. Pestañas del cuaderno. Notebook tabs. Notebook tabs. He always keeps a notebook on his desk. Él siempre mantiene un cuaderno en su escritorio. He always keeps a notebook on his desk. Notebook. Cuaderno. Notebook. Number four. Telephone. Teléfono. Telephone. También puedes usar la forma corta. Phone. Phone. Lendline telephone. Teléfono fijo. Lendline telephone. Lendline telephone. She's in charge of answering the phone. Ella está a cargo de contestar el teléfono. She's in charge of answering the phone. Telephone or phone. Teléfono. Telephone. Phone. Number five. Printer. Printer. Impresora. Printer. Printer. Printer ink. Tinta de impresora. Printer ink. Printer ink. We need to buy more ink for the printer. Necesitamos comprar más tinta para la impresora. We need to buy more ink for the printer. Printer. Impresora. Printer. Number six. Workplace. Lugar de trabajo. Workplace. Workplace. A positive workplace culture is a priority for the manager. Una cultura positiva en el lugar de trabajo es prioridad para el gerente. A positive workplace culture is a priority for the manager. Workplace. Lugar de trabajo. Workplace. Number seven. Book. Libro. Book. Book. Bookmark. Separador. Marca páginas. Bookmark. Bookmark. Our boss encouraged us to read a book every month. Nuestro jefe nos animó a leer un libro todos los meses. Our boss encouraged us to read a book every month. Book. Libro. Book. Number eight. Binder. Carpeta. Binder. Binder. All the documents are organized in binders. Todos los documentos están organizados en carpetas. All the documents are organized in binders. Binder. Binder. Carpeta. Carpeta. Binder. Binder. Number nine. Copy machine. Fotocopiadora. Copy machine. Copy machine. He had a hard time using the copy machine. A él le costó mucho usar la fotocopiadora. He had a hard time using the copy machine. Copy machine. Fotocopiadora. Copy machine. Number ten. Sticky notes. Notas adhesivas. Sticky notes. Sticky notes. She used sticky notes to plan the project. Ella usó notas adhesivas para planificar el proyecto. She used sticky notes to plan the project. Sticky notes. Notas adhesivas. Sticky notes. Number eleven. Laptop. Computadora portátil. Laptop. Laptop. He can work from anywhere with his laptop. Él puede trabajar desde cualquier lugar con su computadora portátil. He can work from anywhere with his laptop. Laptop. Computadora portátil. Laptop. Number twelve. Desktop computer. Computadora de escritorio. Desktop computer. Desktop computer. She got a promotion and a new desktop computer. Ella obtuvo un ascenso y una computadora de escritorio nueva. She got a promotion and a new desktop computer. Desktop computer. Computadora de escritorio. Desktop computer. Number thirteen. Schedule. Her schedule allows her to spend time with her daughters. Su horario le permite pasar tiempo con sus hijas. Her schedule allows her to spend time with her daughters. Schedule. Horario. Schedule. Number fourteen. USB flash drive. Memoria USB. USB flash drive. USB flash drive. All the client's files are saved in this USB flash drive. Todos los archivos de los clientes están guardados en esta memoria USB. All the client's files are saved in this USB flash drive. USB flash drive. Memoria USB. USB flash drive. Number fifteen. Email. Correo electrónico. Email. Recuerda esto. An. An email. Un correo electrónico. An email. Send an email. Enviar un correo electrónico. Send an email. Receive. Recibir. Receive an email. Recibir un correo electrónico. Receive an email. Respond to. Responder. Respond to an email. Responder un correo electrónico. Respond to an email. It takes me two hours to respond to all my emails. Me lleva dos horas responder todos mis correos electrónicos. It takes me two hours to respond to all my emails. Email. Correo electrónico. Email. Let's review. Repasemos. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Eso sí, las tienes que decir en voz alta. ¿Sí? Ok. Here we go. Number one. Escritorio. ¿Cómo dices esto en inglés? Let's check. Revisemos. Desk. Desk. Gavetas de escritorio. Desk drawers. Desk drawers. Silla de oficina. Office chair. Office chair. Silla de oficina ajustable. Adjustable. Adjustable office chair. Cuaderno. Notebook. Notebook. Pestañas de cuaderno. Notebook tabs. Notebook tabs. Teléfono. Telephone or phone. Telefono fijo. Telefono fijo. Lendline telephone. Lendline telephone. Lendline telephone. Impresora. Printer. Printer. Tinta de impresora. Printer. 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 Inc. Lugar de trabajo. Workplace. Workplace. Libro. Book. Separador del libro. Marca páginas. Bookmark Bookmark Carpeta Binder Binder Fotocopiadora Copy machine Copy machine Notas adhesivas Sticky notes Sticky notes Computadora portátil Laptop Laptop Computadora de escritorio Desktop computer Desktop computer Horario Schedule Schedule Memoria USB USB flash drive USB flash drive Correo electrónico Email Email Un correo electrónico An An email An email Enviar Enviar un correo electrónico Send 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 an email Recibir 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 un correo electrónico Responder. Responder un correo electrónico. Respond to. Respond to an email. Again, una vez más. Let's review. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Escritorio. Desk. Silla de oficina. Office chair. Cuaderno. Notebook. Teléfono. Telephone or phone. Impresora. Printer. Lugar de trabajo. Workplace. Libro. Book. Carpeta. Binder. Fotocopiadora. Copy machine. Notas adhesivas. Sticky notes. Computadora portátil. Laptop. Computadora de escritorio. Desktop computer. Horario. Schedule. Memoria USB. USB flash drive. Correo electrónico. Email. Sigue practicando con este otro video. ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.